Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin mal, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, huelen los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra Todos cantan y lloran y las almas se elevan Se asusta el infierno y se aleja el mar Siente un ruido de alas Los ángeles vuelan Confía hermano que ha llegado la hora La hora de Dios y te quiere encontrar Si, huelen los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Y que el mismo Dios está aquí Si, si, huelen los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles, sí Trayendo las manos llenas de bendiciones Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y chequen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonría mamá Yo canto porque sea el cielo azul Y yo para que no me ensucie en el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para que la paz en paz, y aquellos que sufren dolor, que cantan por esos que no cantarán, porque han apagado su amor, yo canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apague en el sol, yo canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor, yo canto para que se escuche mi voz, y yo para ver si les hago pensar, yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo por si alguien me quiere escuchar que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad que canten los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar que unan sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad que unan sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad que unan sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad que unan sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad que unan sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad que unan sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad que unan sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad que unan sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad que unan sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad que unan sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad que unan sus voces y llengan al sol, en ellos está la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú estás conmigo, serán de alegría. Ángel de la guarda, mi dulce compañía. No me desampares, ni de noche, ni de día. Hasta que me pongas en paz y armonía, con todos los santos, Jesús, José y María. Ángel de la guarda, mi dulce compañía. No me desampares, ni de noche, ni de día. No me dejes solo, sin todo mi guía. Sin ti soy chiquito y me perdería. ¡Suscríbete al canal! La gloria de Dios, maneja mi vida. Con hilos de amor, que pulso en mi alma, me llevo hasta ahí. La gloria de Dios, gigante y sagrada. Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y él sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios, tendré el descanso para mis pies. Con tu manto, mi frío, desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios, bendición y abundante, para ti, para mí. Y a quien quiera venir, a quien quiera venir, a la gloria de Dios. La gloria de Dios, la gloria de Dios, maneja mi vida. Con hilos de amor, que pulso en mi alma, me llevo hasta ahí. Con hilos de amor, que pulso en mi alma, me llevo hasta ahí. Y a quien quiera venir, a la gloria de Dios, bendición y abundante, para mí. Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria En la gloria De la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansarás De la gloria de Dios Tendrás Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá Del rencor De las lágrimas Y el dolor Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Con tus sueños Con tus sueños a volar Que la paz Brinda amor Y el mundo entero Pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa Amor Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un mundo mejor Cuando aprendes a amar Más allá Del rencor De las lágrimas Y el dolor Brilla la luz Del amor Dentro de cada corazón Dentro de cada corazón Ilusión Navidad Con tus sueños a volar Siempre a paz Brinda amor Que el mundo entero Pide más Más hecho Más allá Más allá Del rencor De las lágrimas Sin la paz Sin la paz De las lágrimas Que el mundo entero Que el mundo entero Pide más La vida De las lágrimas ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo al segundo y todos los días Si alguien te engaña al decir te quiero Pon más leña al juego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Se eleva la vida, se eleva la vida Que nada se guarda, que todo se brinda Se eleva la vida, se eleva la vida Segundo al segundo No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ayer, niño que te diga Se eleva la vida, se eleva la vida Que nada se guarda, que todo se brinda Se eleva la vida, se eleva la vida Se eleva la vida, se eleva la vida Se eleva la vida, se eleva la vida Se eleva la vida, se付ía la vida Se eleva la vida ¡Gracias!